Saludos cordiales a todos los mistureros. Buenas tardes. Es grato estar aquí, es grato estar en mixtura, es grato compartir este espacio donde vamos de alguna forma a introducir un tema tan antiguo y a la vez con un enfoque que entendemos va a ser sumamente novedoso y contemporáneo. Yo voy a intentar no hacerlo muy larga esta introducción porque realmente tenemos dos eminencias y algunas personas del público que van a participar de este foro, pero sí les voy a dar una visión muy rápida de qué es lo que pretendemos. De alguna forma hay aproximadamente un millón de hectáreas en el Perú y la fuente se encuentra acá, después se la vamos a presentar. Hay de ellas 300.000 aproximadamente que están cultivadas y hay 700.000 hectáreas que son posibles de cultivar. En este momento dentro de este mismo campo ferial hay una reunión de Slow Food donde están viendo la posibilidad de ayudarnos a realizar esto. Hoy mismo ha estado también el ministro Jiménez almorzando aquí. Hay infinidad de gente, ayer estuvo el señor Alain Ducasse, quien también nos comentó que podría estar interesado en un programa de esta naturaleza. ¿Cuál es la idea? A ver, muy brevemente la idea sería sacar adelante estas 700.000 hectáreas, y lógicamente no todas juntas, son las virtudes de estas tierras, de estas terrazas soleadas, de estos andenes, son innumerables. Vamos a poder discutir dentro de unos minutos qué es lo que nos dan, pero el final del cuento tiene que ver con algo insospechado. ¿Qué pasa si logramos que adopten estas terrazas algunos restaurantes del Perú, tal vez de Lima, tal vez del mundo? Tal vez encontremos alguien que quiera adoptar una terraza andina en París, en Londres. ¿Podremos llegar tal vez a subastar una terraza en South Vice, en Londres? ¿Podemos tal vez hacer que en Nueva York alguien apadrine en un restaurante al señor Mamani, que tiene una terraza aquí, en San Mateo, un poquito más lejos? ¿Podemos hacer que este contrato sea un contrato a futuro? Ese es el secreto y el eslabón perdido. Bueno, vamos en unos minutos a comenzar a hablar de eso, con dos de los invitados más informados al respecto. Y lo que sí me comprometo, porque entiendo que es la meta de esta charla, es que cuando salgamos de este recinto, tenemos un proyecto al cual yo me comprometo a apoyar 100%. Con nosotros, ¿quién empezaba? El señor Mario Tapia va a empezar, tiene su micro. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, en realidad me presento, soy Mario Tapia, soy un agrónomo que entiende que nuestro país, como centro de origen de una de las agriculturas en el mundo, desarrolló muchas tecnologías. Yo me he dedicado más a la conservación de los recursos genéticos, pero gracias a la invitación de Bernardo, en esta ocasión Mistura, voy a conversar con ustedes sobre esta tecnología de manejo del suelo y el agua, que llamamos nosotros terrazas en otros sitios. También debo mencionarles que soy puneño, o sea que vengo de los Andes, trabajado en Puno varios años y ahora estoy en el centro que está promoviendo la quinoa. Bueno, lo que tengo aquí, si me ayudan, creo que es el título que le he puesto es, no voy a poner para acá, para no, es gestión del agua y el suelo en los Andes, y presento esto a nombre de AMPE, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, estos más de 6.000 agricultores que practican una agricultura ecológica y mucha con la tecnología tradicional, el Ministerio de Agricultura y ahora Ministerio de Agricultura y Riego, que no sé por qué le pusieron riego, porque toda agricultura tiene que tener agua, pero bueno, y también la Universidad Agraria en La Molina, donde soy profesor. Miren ustedes lo que se puede hacer con los andenes. Estos son los andenes de Moray. He tomado, aquí están colegas que han trabajado en el proyecto de agrorural de andenes, el amigo Rodríguez, etcétera, 500.000 hectáreas. ¿Ustedes saben lo que significa 500.000 hectáreas? Son 6 o 5 veces más grandes que la irrigación más grande de la costa. Y lo que necesitamos es recuperar estos andenes y esta tecnología. Esta foto es del año 2008, cuando el Ministerio de Agricultura y colegas, un colega de Ingeniero Delgado, se sembró 34 variedades de papa, quinoa y kiwicha en los andenes. Esto es lo que se promete recuperar, los andenes produciendo, porque no hay mejor manera de conservar los andenes que utilizándolos. Y estos andenes tienen por lo menos unos 6 o 7 siglos. Miren ustedes ahora lo que quiero conversar con ustedes, que hay una infinidad de tipos de andenes. Por ejemplo, laderas que con simples muros se han ido acumulando y poco a poco se va creando toda esta tierra nueva agrícola, que ojo, nuestro país es de montañas. Y con tierras tan quebradas, la única posibilidad en la sierra importante es crear estas nuevas tierras con laderas procesadas. También hay mucha pendiente, más del 30% andenes que tienen, por ejemplo, alrededor del lago Titicaca a 3.800 metros, cultivadas con papa, cultivadas con quinoas, con variedades que ustedes ahora van a ver en el mundo de la quinoa, cómo se puede procesar y cómo el Perú podría ser una potencia mundial en la producción de quinoa. Pero quinoa para que consumamos nosotros primero, y no solo pensar en una exportación. O terrazas de formación lenta que han costado mucho esfuerzo a comunidades, por ejemplo, en este caso de Hilave, Puno, a 3.900 metros, en las cuales con una labor intensa, laderas de pastizales se convierten en tierras agrícolas. Y déjenme decirle que esta tecnología, y esto, repito, lo que muchos investigadores, ecólogos en el mundo mencionan, es la mejor manera de reducir la erosión de los suelos. O también tenemos, por ejemplo, grandes terrazas, prácticamente estas de Surite, en el Cusco. Miren el enorme, son 300 metros de un muro que se ha desarrollado, más de 200 hectáreas en cultivo. Y aquí está la estación experimental de andenes de Linía, que utiliza esto para generar nuevas variedades. O tenemos andenes ya mucho más elaborados, por ejemplo, cerca a Pisac, con andenes que tienen riego porque tienen que ser intensificadas y que en un momento estuvieron produciendo intensamente cultivos como el maíz. Maíz, que fue el cultivo principal en la época inca. O los sistemas ya de andenes en cuencas, que es lo importante pensar. La cuenca del Cotahuasi, por ejemplo, que tiene más de 2.000, puedo estar equivocado, quizá un poco más de hectáreas en producción como la del Colca. Miren la infinidad de valles interandinos que tendrían nueva vida si nosotros, como dice Bernardo, le damos el empuje para renovarlas, entrar en producción, comercialización, mejor uso y en esta alianza que hay tan importante de cocineros, agricultores. Y miren qué importante está tomando también a nivel ya de la población, creando lo que se llama el pata-pata-tarpuy-raimi, o sea, la fiesta del andén, que eso se ha celebrado hace poco, dos o tres semanas en el Cusco, en Zurite, y que ha hecho que la comunidad empiece a valorar más estos recursos de suelos. Pero yo, y ya esto es una visión muy general de los andenes, que espero después, si hay preguntas, podremos, en tantos colegas, aquí como el ingeniero Luis Mazón, poder contestarles a sus inquietudes. Quería también decirles que no solamente hay andenes, hay lo que se llama los sucacoyos o mal llamados guaruwarus, tierras, que miren, estamos a 3.800 metros, las heladas, los friajes, las sequías, todo esto es combatido elevando la tierra, colectando el agua de lluvia, generando energía porque el sol sale y caliente el agua y atempera todo el medio ambiente y reduce el efecto de helada. Esto es las tecnologías tradicionales que estamos, lamentablemente, hemos abandonado por siglos, pero que el país puede recuperar. Hay más de 40.000 hectáreas en estos sucacoyos y fue el origen de todos los grupos quechua, aymaras, que desarrollaron toda una agricultura, una sostenibilidad, una seguridad alimentaria y, por supuesto, una soberanía alimentaria que la hemos perdido. Nosotros importamos 1.200 millones de toneladas de trigo, el ochenta y tantos por ciento de todo el trigo que consumimos es importado. ¿Ven ustedes la necesidad de crear nuevas tierras? O, por ejemplo, en este caso, sucacoyos produciendo quinoa. O tenemos también sucacoyos produciendo variedades de papa. La seguridad alimentaria. En estos campos, por ejemplo, el campesino a 3.850 metros en Ácora, una comunidad caritamaya, de campesinos producen 18 o 20 toneladas de papa por hectárea, mientras sin este sistema está al riesgo de las heladas y no sube más de cinco o seis toneladas de papa. Esto es lo que se quiere recuperar juntamente con los andenes. Hubo otro sistema también de utilizar el agua y el suelo, sistema de cochas. Lo que ustedes ven ahí, si esto funciona, son pequeñas lagunas que se han hecho artificialmente, que están conectadas por canales y permiten otra vez acumular el agua, elevar la temperatura durante el día con el sol y aminorar el efecto de las heladas. Hay más de 20.000 hectáreas con estos sistemas actualmente. Entonces, tecnologías tradicionales como los andenes, 500.000 hectáreas, de todos los tipos y diversas formas que hemos visto, sucacoyos o guaruvaros, llamados así 140.000 hectáreas, y estas cochas o pequeñas lagunas, 30.000 hectáreas. Entonces, son más de 600.000 hectáreas que podrían entrar a una agricultura sostenible. Es decir, llegar a lo que todos quisiéramos, alimentarnos con lo que nosotros producimos y no depender de todas las importaciones. Dicho esto, son 10 minutos que me han dado que les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Mario. Rodolfo. Sí. Muy buenas tardes a todos. Primero agradeciendo la invitación de Apega. También agradecer acá al distrito anfitrión, ¿no?, de Magdalena, que, digamos, estamos en sus linderos. Yo voy a hablar, desde mi perspectiva, de haber estado en un programa ejecutor, como era ProNamás o Agro Rural, desde hace dos años, y también de mi experiencia profesional, principalmente sobre este gran proyecto que está lanzando Apega sobre los andenes. Muchos peruanos, creo que el 90, 95%, los andenes es un símbolo, sí, es un ícono del Perú. Pero me acuerdo en Estados Unidos, en la universidad veía, pues, vanes colgados, paneles en las paredes. Los vemos en las fotos de Machu Picchu, pero realmente los andenes son algo más. Y en esto quiero destacar, y me voy a concentrar en este programa de adoptar un andén, que es realmente un programa de asociatividad, que, digamos, propone Apega con el productor agrícola. Miren, como lo señaló Don Mario, mi directo amigo y profesional que hemos tenido oportunidad de compartir muchas veces tareas en conjunto, los andenes son un sistema, no solamente son para la agricultura, como se ven, o que ganar espacio cuando no hay, digamos, tierras planas. Son algo más. Son realmente la respuesta que tenemos al siglo XXI en seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y la respuesta en una acción decidida contra el cambio climático. Así fueron concebidos este sistema, que era, pues, gestión del recurso hídrico, organizaciones de trabajo, de trabajo mutuo, de compartir el trabajo, eran también carreteras, eran comunicaciones verticales y también horizontales. Si hubiéramos estado en esa época, no había autopistas, pero era una forma, conservación de alimentos. Entonces, es importante concebir que esto es, pues, un sistema, y en este sistema es que se desenvuelven miles y millones de hermanos que viven, pues, en la adera, en las zonas altoandinas. Pero decía que me iba a concentrar en el programa este de Adopt un Andén. Hace poco hubo una reunión que Bernardo la, digamos, la condujo, y hubo un periodista italiano, Petrini, ¿qué? Carlo Petrini, ¿no? Y él decía, la gastronomía es multidisciplinaria. ¿Qué mejor ejemplo? ¿No? Porque con esta proyección no solamente se trata de los alimentos que se producen, ¿no? Para la alimentación, una alimentación sana y nutritiva. Se trata de incursionar y poner en valor. Así como en este, en esta feria de mistura, 2013, se ha puesto en valor, un valor, digamos, un espacio urbano, se ha rescatado. Igual, se trata de imponer en valor. Quiero destacar las acciones que han venido haciendo todos estos años, también, por entidades públicas y privadas. En primer momento, los proyectos que tiene, pues, el Estado, el Ministerio de Agricultura y Riego ahora, ¿no? A través de Programas Agrorural, el ANA, el INIE, sus investigaciones. Empresas también como privadas, como Cusichaca, como Desco y tantas otras que, disculpen, no puedo mencionar todas, ¿no? Y las universidades también que han acompañado esto. Entonces, en todo esto, yo decía, ha habido, pues, un alineamiento de los astros. Y voy a mencionar dos realidades concretas que hay que el Ministerio de Agricultura desde el año 2010 y ahora, digamos, tiene otro proyecto. Primero, el papel del BIT, y acá saludo a su representante que está acá, Fidel Jaramillo. Realmente, tenemos mucho que agradecer del BIT. Es la primera vez que, digamos, un organismo internacional invierte en esta reconstrucción de andenes. Primero fue, en el año 2010, un plan piloto que está en Matucana, que, aparte del piloto, es un inventario nacional y también la caracterización de andenes. Y lo más importante, recientemente, el Ministerio de Agricultura y Riego, saludamos, ya hay un SNIP, un monto de 24 millones, creo, para 90 mil, perdón, para 14, 11 regiones y 20 mil hectáreas y 93 provincias, que es algo muy necesario, es el, digamos, la gestión del recurso hídrico, que es la base de toda construcción de andenes. Entonces, por estos, estos dos proyectos son muy importantes, además de la labor que realizan, por supuesto, otras empresas privadas y cuyos representantes creo van a tener una intervención al final. Sostenibilidad. Conversaba justamente en un organismo internacional la otra vez que se financian grandes proyectos, lo cual está muy bien de desarrollo. Yo le preguntaba a un amigo que está acá presente también, le preguntaba, decir, mira, ¿qué proyectos hay más sostenibles que un andén o que una forestación? ¿Una carretera? ¿Un puente? ¿Una represa? Por supuesto, tienen un fin específico, hay que hacerlo. Pero dime tú, ¿qué cosa hay más sostenible en el tiempo que los andenes? Que ya tienen mil años, inclusive datan hasta tres mil años, ¿no? Y que si se vuelven a reconstruir van a durar otros tres mil años. Eso se llama sostenibilidad. Y esa es la sostenibilidad que se debe invertir. Yo creo que cuando hay esa sostenibilidad, un SNIP, digamos, creo que ha cumplido ya su cometido, ¿no? Entonces, lo primero que quiero traer de los andenes es la sostenibilidad. Lo segundo es la inclusión productiva. ¿No? Los andenes en la reconstrucción, ¿no? Y hay, estas cifras son de Cusichaca, por cierto, ¿no? Y también he visto del doctor Mazón, del ingeniero Mazón, también he visto esas cifras que él menciona, ¿no? ¿Cuánto cuesta una hectárea? ¿Cuánto cuesta reacondicionar en mano de obra? ¿Cuánta mano de obra genera en su reconstrucción? Depende, por supuesto, del tamaño, de la dimensión y la ubicación. Pero está en un promedio de 10 a 15 hombres por hectárea y un costo de 500 a 1.000 dólares. Eso es lo que genera un proyecto de este tipo en su reconstrucción. Fíjense, para que tengan una idea, hace 10 años ya el Banco Mundial financió 15.000 hectáreas. El OES Plateau, se puede ver en la internet, para la construcción, acá no se trata de reconstrucción, en China, 15.000 hectáreas, 150 millones de dólares, todo lo que generó. Entonces, esto pues tiene una inducción productiva también, no solamente en los cultivos, en la soberanía, también genera pues fuentes de trabajo en su construcción, en su mantenimiento y también en actividades como son el turismo ecológico. Entonces, tenemos eso y ya yendo en sí a este proyecto de adopción de andenes. Realmente, yo lo llamé en la mañana, estábamos conversando con Bernardo, es el eslabón que falta en la cadena productiva. No es que se menosprecie el recurso, es importantísimo, si no, no hay agua. Pero, ¿qué ganamos solamente afianzando el recurso hídrico, reconstruyendo, si no hay lo principal que es el mercado? Y en esto tuvieron la gran idea, yo lo llamo, ya han saltado del agricultor, de cómo se llama, del cocinero al campesino, ahora tenemos del cocinero al agricultor, ¿no? Y en esto han proveído pues algo que es, primero el contacto internacional y nacional con grandes compradores imagínense ustedes en un supuesto, un restaurante del nivel del Maxime, que tenga orgullosamente colgado el convenio con un agricultor por esa asociatividad, ¿no? de que está asociado para adquirir los productos agrícolas de esa determinada área de andenes. Fíjense, Uruguay hace años ya tiene que cada pedazo de su carne que se come en un restaurante puede el usuario con un escáner ver dónde, cuándo y cómo, hasta creo que ve la foto de la vaca. En este caso pues es muy importante con el posesionamiento que tiene apega mundial, reconocimiento, que no solamente es un posesionamiento es un reconocimiento, esto pues conecta al productor directamente sin intermediarios al mundo. Eso es algo. pero lo que más digamos me fascinó o me vi lo más valioso de este esquema Bernardo es la compra futuro, la compra futuro de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se haga un convenio con un agricultor en Andén va a ser posible que cómo se llama que el agricultor sepa cuánto va a producir, cuánto va a ganar en cinco o seis meses de acuerdo al ciclo agronómico. Esto se llama la seguridad. Hoy ocurre lamentablemente a la inversa, en algunos supermercados va el agricultor, me acuerdo después de las ferias de la Chacra a la Hoya con buena intención los conectábamos, acá hay algunos de los hermanos que están en las ferias de la Chacra a la Hoya y cuando los dirigíamos a los supermercados me decían no puedo trabajar, no me dan lo que corresponde 80, 90, 180 días. Esto es la antítesis realmente Bernardo de lo que está sucediendo, no sólo para andenes, ojalá que se extienda esa costumbre para en general para que haya más contratos no solamente en andenes. Por eso decía, pues, ese es el valor de nuestra cultura, hay miles de hermanos, tenemos expertos, en cada localidad hay expertos que han heredado esos conocimientos de generación y generación. nuevamente menciono al BIT, yo creo que puedo, pero creo que digamos, después van a adelantar algo más, están viendo en la base de datos, de todos estos hacen un levantamiento, de todos estos hermanos, todos estos profesionales que tienen esos conocimientos, no necesitan buscarlos, están ahí, ¿no? Y también la formación de una escuela, ¿por qué una escuela? Porque cada vez el futuro nos alcanza, ya lo señaló la FAO, cada vez se está cultivando más verticalmente, por si no lo saben, ¿no? Hay inclusive edificios, grandes rascacielos, únicamente de plantaciones de hidroponía que se está haciendo, fíjense la cultura que tenemos como país que nos va a permitir inclusive hasta exportar esos servicios, ¿no? Porque no creo que haya en la tierra, al menos en esta fase, terrazas sandías hay muchas, pero hay muchas de sobrevivencia en otros países, esto se llama pues una tecnología tradicional, ¿no? para poder pues exportar. Y yo ya para terminar dos referencias, ¿no? primero es la nueva concepción del desarrollo sostenible que se llama pues la filosofía del cradle to cradle o de cuna a cuna. Ahora las cosas no solamente terminan, comienzan y terminan, hay una estrategia de terminar, hay una estrategia que en la minería se llama pues de cierre, que la hace nuevamente surgir y esto es lo que tienen los andenes. Y la última reflexión es que estamos en el siglo XXI, estamos, como dijo el economista en su libro brillante que el mundo es plano, estamos en un mundo plano. Y ese mundo plano es el que apega justamente, ha identificado muy bien, porque plano es que el mismo agricultor que está en la chacra tenga los mismos derechos que una gran transicional. Me olvidaba de un punto importante, queremos que nuestros andenes sean verdaderas fortalezas, fortalezas que marquen la cancha para que no haya agroquímicos en los lugares esos. ¿Qué mejor fortaleza esas piedras ahí que decían, ¿sabes qué? Acá no te metes tú, agroquímico. Este es un santuario que vamos a hacer. Y en esa tarea le deseamos muchos éxitos a la pega. Realmente, muy agradecidos por la participación, por este avance. yo quiero simplemente sintetizar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Hemos visto un poco el panorama técnico, político de lo que puede ocurrir. Pero efectivamente, también nos han hecho notar que hay un eslabón que falta. El monocultivo, es cierto, puede producir, por ejemplo, un ajicito mucho más barato, un maíz más barato. También los transgénicos dicen, nosotros hemos apostado a que todavía no. Por cierto, para hacerlo un poco más anecdótico, estamos en un recinto ferial, no es una universidad, no es una academia. Sin embargo, ayer por la mañana una cadena de radios francesa me hizo una entrevista con el señor Anandu Kass y entre las preguntas que me hicieron había una que me impactó mucho. Me dijo, ¿y ustedes qué piensan de los transgénicos? La respuesta para mí fue muy rápida. Miren, en Francia tienen ustedes transgénicos. Acá nosotros, los gastrónomos, hemos logrado parar. Hemos logrado que no se siembren más transgénicos una moratoria de 10 años para ver qué pasa en Francia. si a ustedes les va bien, nosotros esperaremos dentro de 10 años. Para un francés esa respuesta fue realmente muy impactante. Les juro que hemos recibido cantidades de cartas impresionantes. Estamos muy contentos. Y el eslabón perdido lo tenemos resolviendo en este momento acá en Apega. ¿Qué falta? El acopio a la hora de hacer las cadenas productivas. Los agricultores del Perú sacan sus papas y las ponen en venta cuando están compitiendo con el otro agricultor del otro lado todos para el mismo camión. Entonces, lógicamente, no saben en cuánto la van a vender. Si no reciben el precio que ellos quieren, el acopiador se va y pueden ellos quedarse con una cosecha y sin capital de trabajo. Yo quisiera hacer intervenir acá a nuestro amigo Lucho, yo quisiera que tú te presentes porque ustedes todos lo conocen. Gracias, muy amable Bernardo. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Guinoquio, trabajo en Apega, coordino el programa que se llama Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas y justo lo que dijo don Bernardo Rocarrey, el tema de los andenes es maravilloso porque nos permitirá que la agricultura más importante del Perú, que es el 65% de nuestros agricultores, están en la sierra y tenemos más o menos un millón y medio de hectáreas y si podemos tener 700 mil más, tendríamos un incremento importante de área, pero necesitamos ver qué hacemos con la, qué sembramos y a dónde, a qué mercados enviamos la producción para que los precios no se deterioren y nuestros agricultores y agricultoras puedan tener una remuneración digna por su trabajo. Entonces, en los andenes y muy brevemente combinamos cultura, tradición, combinamos también tecnología ancestral, biodiversidad, manejo del agua, adaptación al cambio climático, todo eso tiene que convertirse en riqueza y para eso tenemos nuestro programa de Apega que está trabajando en unas ferias todas las semanas, ya hace 16 semanas, en la avenida Brasil Cuara 32, que aprovecho para agradecer también al Banco Interamericano de Desarrollo, en su jefe en Perú, gracias, y entonces yo creo que este camino para la seguridad alimentaria, a partir de la reflexión que hoy día nos hacen Mario, Rodolfo y Bernardo, es parte de la reinvención de la agricultura peruana impulsada por la gastronomía. Gracias. Gracias a ti, el señor Luis Chinocchio, se olvidó de mencionar que ha sido ministro de Agricultura y que por eso se sabe mucho de lo que pasa allá adentro. Trabajamos bien, muy de la mano, gracias al dinero que el BID nos ha adelantado y que nos ha hecho de alguna forma funcionar en esto de las cadenas productivas. Pero tenemos acá el protagonismo del BID. Por favor, el señor Jaramillo, como es usted, gracias por venir. Muchísimas gracias, mi nombre es Fidel Jaramillo y tengo el privilegio de ser representante del Banco Interamericano de Desarrollo del BID en el Perú que ha sido tan nombrado en esta noche y solamente quisiera decirte Bernardo, Rodolfo, Mario, Lucho, muchísimas gracias por permitirme a mí en lo personal, al BID en lo institucional participar de un verdadero sueño. Yo quiero agradecerles por las presentaciones son muy profundas pero además inspiradoras. Yo creo que nos vamos motivados especialmente por haber sido lanzado aquí en Mistura que es un orgullo no solamente para los peruanos, les confieso, es un orgullo para todos los latinoamericanos y por eso el haberlo hecho aquí, hablar de andenes, hablar de ese sueño, yo creo que nos enorgullece, nos motiva muchísimo a todos. ¿Por qué el BID apostó por los andenes? Porque yo creo que es una confluencia de varios factores, en primer lugar el tema ingresos, el tema de lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, ustedes saben los andenes están localizados en las áreas donde hay mayor pobreza relativa en el país, es decir, generar mayores niveles de productividad, ingresos, empleo para la población en las áreas rurales, es sin duda el mejor ejemplo de inclusión social en el país. Segundo, el tema medioambiental, hemos visto aquí los ejemplos, manejo del agua, esto es uno de los conocimientos centrales más importantes que nos dejaron nuestros antepasados, pero es además la mejor respuesta de adaptación al cambio climático, por eso desde el punto de vista del medioambiente, esto es absolutamente prioritario, pero además algo que nos une a todos los latinoamericanos, el tema cultural, el tema de poner en valor todo lo que es nuestro conocimiento ancestral, por eso estos tres elementos hacen que este proyecto sea un proyecto ganador, un verdadero golazo diría, y esto es un verdadero augurio, yo creo que Perú esta noche nos va a dar una gran alegría, una gran sorpresa y por eso quiero terminar gritando arriba Perú. Por favor, por favor. Gracias, señor Jaramillo, gracias a usted que podemos hacer nuestro programa, solamente me voy a permitir dar tres palabritas sobre lo que está sucediendo en este momento, ¿están viendo ustedes cómo hacemos los proyectos en Apega? Así de rápido, en una hora vamos a salir de aquí y vamos a tener un proyecto configurado gracias a ustedes. si alguien piensa que soy una persona un soñador o algo, no, no, miren dónde estamos, toda esta feria es de verdad, no es de mentira, el país entero está contento, nos miran bien de fuera y nos miramos nosotros hacia donde tenemos que mirarnos, hacia nuestra propia identidad cultural. yo voy a seguir con nuestro amigo Mario y con nuestro amigo Rodolfo para que Mario, por favor, te toca a tiro. Muchas gracias. Primero, hay dos cosas que quiero resaltar, ¿no? A mí también me emociona la otra vez conversando con Fidel Jaramillo me dijo, porque Fidel estuvo en el lanzamiento del primer proyecto en el año 2010 y justo había llegado al país con su hija. Bueno, la otra vez me dijo que su hija va a hacer su tesis sobre Andenes, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Y la otra que es Fidel en la Riva Perú de Fidel, Fidel es ecuatoriano, un hermano ecuatoriano. Gracias, Fidel, por eso. Realmente el área de inclusión social, inducción productiva es muy importante, ¿no? Es muy importante porque genera mano de obra, no únicamente la mano de obra de transformación del cultivo. Fíjense, hay un fenómeno, nuestra juventud cada vez tiene menos espacios, ¿no? Y esos espacios se van perdiendo, ya pasó el terrorismo, todo ese espacio se pierde en la gran capital. Miren ustedes qué espacios hay para ellos, muy pocos. Esta revalorización del Andes tiene algo más que únicamente el aspecto económico, de los cultivos, del turismo. Tiene un espacio importante para la juventud. Yo he sido testigo en la sierra, muchas veces hay áreas que se están despoblando, está envejeciendo, envejeciendo cuando somos un país joven. Entonces, ahí hay otra oportunidad de apellas en esto, ¿no? que tenemos para apoyar el proyecto. No sé, ¿estoy bien de tiempo? Todavía estoy bien, ¿no? Muy bien, ese es el, digamos, lo que quiero destacar y quiero insistir nuevamente en el valor que tienen los expertos que tenemos, ¿no? Acá tenemos a Douglas Walsh que ha pasado por gran parte de muchos años acá, y te saludo, Douglas. Tenemos a alguien como Adripino de Cusichaca, ¿no? ¿Cuántos Adripinos hay en todo el país? Yo he estado en Andamarca hace unos tres años, el lugar donde todavía se conserva el 95% de los andenes, ¿no? Tal como eran, donde más mantenidos están los andenes. Ahí creo que todo el pueblo vive sobre los andenes, ¿no? Porque son expertos, han venido de generación en generación y podemos darle cátedra al mundo en esto, ¿no? Entonces, podrían haber, como mencioné antes, hasta exportación por servicio. Todo esto se trata en revalorizar un espacio. Ese espacio se llama la sierra, entre las, estos son los pisos ecológicos, ¿no? Que van a Punas, Zuni y Quechua, entre los 2.500 y los 4.000 metros de altura. En esa zona hay que ver qué fábrica vas a poner ahí. Y no necesitamos poner fábrica, justamente hay una actividad que se llama la reconstrucción de andenes, que puede movilizar integramente toda esta población. Y estamos en un buen camino. Yo he dicho los astros están alineados. Por un lado, el gobierno está con estos dos proyectos importantísimos que hay de reconstrucción de andenes, gracias también, por otro lado está el BIT, ¿no? Y otros organismos internacionales que deseen apoyar. Yo decía, los astros están alineados. ¿Por qué? Porque con esta propuesta justamente es el eslabón que faltaba, ¿no? El eslabón que faltaba de hacer que esos productos, y no estamos incluyendo únicamente productos agrícolas, también del orden pecuario, creo que también estamos, en la mañana mencionamos también uvas y frutales para producir pisco, ¿no? Todas estas cosas, digamos, son importantes, ¿no? Entonces, ese es el eslabón que faltaba y por eso, pues, que deseo mucho éxito y tengo fe en este programa. Muchas gracias, Rodolfo. Mario, siguiente. Algunas palabras más que me gustaría conversar con ustedes es que tenemos la suerte aquí a uno de los pioneros de hace muchos años como el ingeniero Luis Mazón que nos enseñó el valor de los andenes. Y quizá para añadir y poner la atención de todos ustedes, hay que soñar, ¿no? Martin Luther King dijo una vez tengo un sueño, creo que Bernardo lo ha expresado, el sueño sería un país que, por ejemplo, tenga un servicio agrícola obligatorio, jóvenes que vayan a reconstruir, a trabajar un tiempo con los agricultores de los andes. Yo como puneño y como haber trabajado en el campo veo que cada vez hay menos jóvenes en el campo, es que no tiene atractivo. Los andenes sería una inversión, no es un gasto, es una inversión y por eso me alegra mucho que el BID haya comenzado este proyecto, pero que no se quede en pilotos porque cuando hacemos un piloto como que nos quedamos ahí, imagínense hacerse metas, ¿no? Cada año incorporar miles de hectáreas en andenes generando trabajos, esas becas, por ejemplo, 18, convertirlas en trabajo productivo, no veo yo cuando hay algo que se entrega sin ningún producto que reemplace a lo que antes había. Para terminar quisiera decirles un mensaje que me gusta mucho, es que en el Perú tenemos mucho por recuperar en tecnologías tradicionales, no buscar lo que no tenemos sino valorar lo que no hemos perdido felizmente, esta cultura agrícola. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Mario. Ya nos están quedando menos minutos pero todavía van a tener unas palabras antes de terminar. Yo quisiera también presentarles a algunas personas como el señor Leóncio Rodríguez que está por acá que trabaja casualmente en uno de los proyectos pilotos. Por favor, ¿podrías acercarte, Leóncio, si eres tan amable? Que te vean, que te vea la gente. Yo, mi primera experiencia en San Mateo fue contigo, Matucana. Puedes contarles un poco, muy brevemente porque tenemos muy poquito tiempo. Para agradecerle, para agradecerte personalmente por la mención. Gracias, este, aquí estamos bastantes conocidos que todo a partir de un equipo hemos posiblemente diseñado, hemos puesto los cimientos para que esto hoy sea realidad. Pero que hay nombres muy famosos que respetar que han sido tal vez juntos con Agro Rural y el Ministerio de Agricultura en un momento dado y el BID, por supuesto, que ha tenido la paciencia de parar con nosotros haciendo el diseño original de este gran programa en un inicio. Hay todo un equipo grande que mencionar, mi querido amigo, que se ha ha fajado mucho para poder sacar adelante este programa, pero la gran importancia es que ya tenemos y está andando y como conversábamos con usted en la última vez que estuvimos allá, el último eslabón que dijo acá, hablamos con usted que ese eslabón era este mercado, esta cocina, este programa de APEGA. Entonces, yo quería agradecerte personalmente por la inmersión y decirte que aún nosotros estamos mirando también como soñadores que el complemento indispensable para este programa de andenes es el agua. Sin el agua no puede existir nada más. Entonces, una de las razones porque cerca de las 360 mil hectáreas que estamos terminando ya de hacer el inventariado tiene tiene mucha carencia en el tema del recurso hídrico y ese es el punto que hay que ajustar en adelante muy cuidadosamente quizás en todos los proyectos. Y permítame un segundo más, el problema es más allá del agua, es la gestión que hay que hacer muy integrada de ese recurso hídrico respecto a lo que viene en el cambio climático. Están ustedes escuchando todos los días las noticias cómo está comportándose por ejemplo la niña y ahí tenemos el único bastión que nos va a ayudar en los andenes. Muchas gracias. Gracias a tú. Hay gente que ya lo está haciendo. Yo he estado ahí, yo he visto el interés que hay y cómo es de bello esos andenes cuando están floridos, cuando están todos verdes. No quiero dejar el micro sin que ustedes hayan visto al señor Mazón, si puede nada más que acercarse, por favor. Hemos aprendido tanto de usted, ha sido mencionado hace un momento que yo creo que el público por favor los conozca. Son parte de nuestra historia, son los que nos han enseñado, son los pioneros. Yo le agradezco al señor Mazón muchísimo. Ha sido un gusto que usted venga por acá. ¿Ya? Gracias. Bueno, unas últimas palabras, tenemos diez minutos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, se mencionaba la importancia del agua, ¿no? Todo este programa es importante, ¿no? Es importante por los cultivos, por el acceso al mercado que van a tener los hermanos del campo, es importante por la seguridad alimentaria, porque sea libre después de agroquímicos, todos los cultivos que se dan en el Ande, pero hay un factor muy importante, ¿sí? El agua. El agua es otra razón para que dentro de este programa la responsabilidad social corporativa, ¿no? de muchas empresas no solamente estamos de restaurantes o entidades en el exterior, estamos hablando también acá. Los que tienen que dar el ejemplo son las empresas locales también, ¿no? Y es importantísimo. En el Banco Mundial hay un mapa que llama mucho la atención, ¿no? Salen los países sin agua, los que tienen un problema que no tienen agua, pues, las islas del Caribe, los desiertos y todo. Salen los países que no les falta el agua, ¿saben dónde está el Perú? El Perú está en una zona media intermedia que dice, tienen agua pero no lo pueden sacar. Bueno, gracias a Dios es un problema pero yo creo que es un buen problema, ¿no? Si la tenemos y ese recurso, los andenes cumplen una fase fundamental en el futuro para la captación del agua, para las reservas de Guadalajara. Ya los incas y los pre-incas tenían, pues, las amunas, ¿no? Como ha hecho un gran estudio Cusichaca, ¿no? Las amunas que son reservorios las técnicas de sacas y filtración. Son grandes reservorios que no necesitan diques ni presas, están ahí y los incas ya lo tenían. Entonces, ese es un trabajo que vale la pena apostar en el mundo los que auspician este programa apuesten Tomás también por conservar nuestro agua. Como dice el dicho, nada fue soñado sin antes ser creado, pero también si algo se crea hay que acompañarlo para que funcione. Rodolfo, muchas gracias. quiero solamente mencionar muy rápidamente que casualmente como todo esto termina en el mismo punto la feria Mistura este año rinde culto al agua. No solamente al agua como líquido elemento o indispensable para la agricultura, en fin, no solamente es eso, también tenemos la parte mágico-religiosa del agua, tenemos la parte cultural del agua, tenemos que mirar el agua en todos sus aspectos integrales, culturales y definitivamente Rodolfo acaba de mencionar el ki de la cuestión, había 700.000 hectáreas, 600.000 hectáreas más que usaban agua y que la recuperaban y la volvían a inducir en la parte más baja y la iban reciclando, había 600.000 hectáreas más, este es un país que no tiene tantas hectáreas, no crean que se cultiva tanto y ¿qué es lo más importante? Que son hectáreas para familias, son para pequeños productores, es importantísimo que nosotros terminemos esta reunión aprobando un programa. Yo quisiera comentarles que la decisión ha sido tomada y que Rodolfo se queda con nosotros todo este año en Apega para poder llevar adelante este proyecto. ¿Estás de acuerdo Rodolfo? Ok, ¿dice que sí? Tenemos una persona que la va a impulsar y que la va a impulsar bien. Mario, tus comentarios por favor. Tienes tu micro ahí. Bueno, yo creo que hemos hablado de andenes, del agua, del suelo y quiero llevarlos un par de minutos a mi campo. Otra riqueza de nuestro país es la agrobiodiversidad. Pocos países en el mundo tienen más de 40 cultivos alimenticios, además de la quinoa, cañigua, kiwicha, tarwi, oca, oyuco, etc. Estos andenes pueden ser los jardines de la conservación de la biodiversidad y mostrar que el país no es un gran productor de un solo cultivo, sino de una diversidad. Entonces, en ese sentido, soñar de esos andenes produciendo cultivos alimenticios, plantas medicinales, generando riqueza, un nuevo país en el cual todos tenemos alimentos y hay seguridad y una alimentación adecuada. Yo creo que con este público probablemente alguno de ustedes tendría mucho más ideas de qué hacer en su tierra, porque gran parte de nosotros somos andinos, que hemos venido justamente a Lima porque no habían quizás las alternativas que quisiéramos para los jóvenes en la sierra. Entonces, el futuro es andenes con cultivos y con jóvenes que miran otro futuro para el Perú. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti, Mario. De verdad, unas últimas palabras nada más para hacer un comentario de fondo. Todo lo que ustedes ven en este recinto ferial, todo lo que ha hecho Mistura, todo lo que hacemos tiene que ver con un eje, con una piedra angular donde hemos construido todo y es la cultura de nuestras cocinas, la cultura de nuestro pueblo en la comida. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nos sentamos y trasladamos lo que sabemos nosotros a los que nos van a seguir. La quínoa ha sido reconocida este año, Mario ha trabajado duro en eso, ha sido reconocida como el grano del mundo. Bueno, quiero que sepan que esa quínoa que por fin ha sido entendida en Lima, que recién está pasando al mundo, es reconocida por el sabor. Después se ha descubierto, o sea, se ha descubierto, se sabía, pero recién se difunde todos los valores nutricionales y tal vez fuera del Perú la estén comiendo porque tiene mucha fibra o porque tiene proteínas de origen vegetal con lisina, en fin, por un montón de motivos, pero originalmente es por el sabor. Tenemos que fijarnos siempre que cualquier cultivo que pongamos en valor en las terrazas tenga un componente gastronómico para que embelece, para que llame la atención y para que cautive a la gente y para que podamos traerlo acá y gozarlo todos. No olvidemos nunca que hemos, nos hemos comprometido porque espero que se hayan comprometido todos con este programa, nos hemos comprometido a que estos cultivos en las terrazas van a poder venir acá y van a ser el gran disfrute de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos y así sucesivamente. Yo les agradezco mucho pero les pido que por favor no se vayan a ir porque este este auditorio sigue funcionando y siguen haciendo cosas y nosotros sí vamos a a disponer todavía tenemos un minuto más si le ocurre algo nuevo o 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 Por favor, arriba Perú. Gracias.